Penúltima serie de la noche, la primera fila para Marcelo Weimann, Cristiano Napoli, Gastón Pérez y Claudio Rod. Desde la segunda, Carlos Villar, Claudio Hernández y Emiliano Nuez. Se viene la anteúltima y novena serie, el acelerador a fondo, se pone en marcha y lleva a Marcelo Weimann, se rozan con los autos del Mono Pérez y también de Cristiano Napoli, el que perdió más es Claudio Rod, que ha quedado en el último lugar, ya lo pasaron, que es Lucho Villar, el Niandú y Emiliano Nuez, el líder se llama Marcelo Weimann, lo sigue Cristiano Napoli, veremos que puede hacer el Mono Pérez desde el tercer lugar y no me olvido de Carlucho Villar que cierra la primera vuelta en cuarto puesto. La diferencia la hizo Weimann en la largada porque fue terrible como partió la máquina número 8 y también allí en la largada se complicó mucho Claudio Rod, le había tocado el sector de la pared y al llegar a la 1 se le hizo todo muy difícil. Por adentro intenta Marcelo Weimann, por afuera lo busca Cristiano Napoli, veremos si tiene el negro para ir a buscarlo el Mono Pérez a la expectativa al igual que Carlucho Villar, quinto está el Niandú, no puede remontar Claudio Rod, que aparece en el sexto lugar. Aquí están las máquinas de Marcelo Weimann, allí lo vuelve a encontrar Cristiano Napoli, veremos que es lo que sucede, míralo al Monito Pérez que cada vez se relame más buscando la ilusión de Emiliano Nuez y cierra ubicaciones. El líder se llama Marcelo Weimann pero lo busca por todos lados Cristiano Napoli. Y ya hay un cono para Carlos Villar. Vamos a ver por qué se tira por adentro, ahí van los dos, se rozaron los autos, se aprovecha el Mono Pérez pero no le alcanza Marcelo Weimann, mantiene el primer lugar, está segundo Cristiano Napoli, tercero, el Mono Pérez cuarto, Carlucho Villar aparece en el quinto lugar Claudio Rod, en el sexto está el auto del Niandú, ahí viene el séptimo Emiliano Nuez, aquí está el líder que es Marcelo Weimann, que transita los últimos metros, que se pega la cuerda, lo va a buscar Cristiano Napoli para afuera, va a ser victoria del Narigoz, ganó Marcelo Weimann, nunca raro. Finalmente triunfo de Cristiano Napoli, seguido por Gastón Pérez, fue recargado con dos segundos Marcelo Weimann, cuarto Carlos Villar, quinto Rod, sexto Claudio Hernández y séptimo Emiliano Nuez.